Pijuayo Selección y procesamiento de semilla de pijuayo Uno de los factores de producción de mayor importancia para los cultivos perennes como el pijuayo es la calidad genética y agronómica de la semilla ya que son determinantes en los rendimientos y rentabilidad del cultivo Asimismo, la semilla de esta especie, al igual que otros frutales tropicales requieren por lo general altos contenidos de humedad para mantener su viabilidad Aún en condiciones adecuadas, la vida media del embrión es corta Se necesita cierto grado de especialización técnica para su manipuleo y propagación El cultivo del pijuayo para palmito es una alternativa para el desarrollo agrícola en los suelos ácidos de nuestra Amazonía Su mercado potencial de exportación a través de la transformación agroindustrial está creando muchas expectativas en los agricultores y programas de desarrollo La rentabilidad de este cultivo está basada en un eficiente manejo de la plantación altamente tecnificado siendo el material a propagar base de las futuras cosechas a obtener El pijuayo es un cultivo que requiere alta densidad de siembra sin embargo, la demanda de semillas es insatisfecha Asimismo, el desconocimiento del manejo y beneficio de la semilla podría llevar a ocasionar plantaciones de baja productividad Ante esta situación, el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA a través de la Estación Experimental San Roque en Iquitos y el Programa Nacional de Agroforestería y Cultivos Tropicales vienen prestando asesoría técnica en la selección y procesamiento de la semilla y cultivo de pijuayo La selección de la semilla de pijuayo se inicia con la selección de los frutos en el campo los cuales deben provenir de racimos bien conformados sanos, libres de plagas, sin enfermedades y procedentes de plantas madres seleccionadas por su precocidad, persistencia, capacidad de hijueleo y productividad Generalmente, en los racimos de pijuayo encontramos desuniformidad en la maduración de los frutos Estos pueden ser verdes, pintones, maduros y sobremaduros lo cual influye en el proceso de germinación En tal sentido, para seleccionar los frutos debemos tener en cuenta su estado de maduración Los frutos verdes no se deben utilizar porque la semilla no llega a germinar debido a la inmadurez del embrión Asimismo, la cubierta de la semilla es débil y quebradiza porque aún no se ha lignificado y la pulpa del fruto se halla fuertemente adherida a dicha cubierta presentando un color blanco cremoso característico que va a servir como sustrato para la proliferación de hongos Los frutos pintones no han completado totalmente su maduración por lo que las semillas provenientes de estos frutos presentan un periodo de letargo La germinación se retarda y puede iniciarse en más de 60 días Es recomendable seleccionar y almacigar las semillas de estos frutos en lotes separados para obtener una mejor uniformidad en la germinación Los frutos maduros son los ideales para ser usados en la propagación de pijuayo La germinación normalmente se inicia a los 30 días obteniéndose hasta un 80% de germinación a los 60 días Los frutos sobremaduros están generalmente atacados por hongos debido al envejecimiento de los tejidos no deben ser utilizados por constituirse en una fuente de inóculo de patógenos Los frutos caídos no deben ser utilizados porque se encuentran ya infectados con hongos presentando la testa una coloración negra característica Otro criterio a tener en cuenta en la selección de semillas es la incidencia de plagas Es común el ataque de un coleóptero o escarabajo que oviposita en la pulpa del fruto La plaga más frecuente en esta zona es la presencia de un insecto no identificado que oviposita en la superficie de la semilla Cuando la cubierta aún no ha endurecido las semillas producen una exudación de coloración pardo-rojiza como respuesta al ataque Estas semillas deben ser eliminadas al momento de partir el fruto Entre las enfermedades más comunes que atacan los frutos y la semilla de pijuayo tenemos Pudrición negra Esta enfermedad que empieza en el fruto es ocasionada por un hongo que penetra por las aberturas naturales o por daños mecánicos, el cual se inicia en la base del fruto y luego la semilla va a tomar una coloración oscura Pudrición seca Enfermedad que se caracteriza porque el hongo ataca el embrión de la semilla presentando un miserio de color blanco algodonoso que no permite la germinación Moho blanco Se presenta en la superficie de la semilla dándole una coloración blanca la cual impide el ingreso del agua e intercambio gaseoso para la germinación Mohos verdosos Esta enfermedad se presenta en la superficie de la semilla dándole una coloración verde botella Es común en semillas mal lavadas con restos de pulpa Pudrición blanda Enfermedad que produce el daño al interior de la semilla Es ocasionada por bacterias que penetran a través de fisuras causadas durante el lavado o por agujeros producidos por insectos u hongos Los frutos seleccionados deben estar separados de acuerdo a la maduración y al estado sanitario A continuación se parten los frutos y se extrae la pulpa empleando recipientes para depositar las semillas El lavado se debe efectuar a fin de eliminar la mayor cantidad de pulpa adherida y toda la semilla que flote Se realiza en bateas agitándose con una paleta durante 10 minutos Esta actividad permite minimizar la proliferación de hongos y bacterias durante la fermentación Para la fermentación la semilla se deposita en recipientes con agua limpia en la cual se añade un desinfectante como hipoclorito de sodio o lejía al 0.5% Durante 72 horas la semilla permanece en inmersión para que alcance la máxima absorción de la solución Se debe cambiar el agua diariamente y eliminar todas las semillas que floten sobre el recipiente El pulido puede realizarse en forma mecánica con una lavadora de tambor de 100 kilogramos de capacidad Allí se coloca la semilla Se agrega arena y agua agitándose la mezcla por 10 minutos También se realiza en forma manual utilizando un recipiente y arena lavada de río con la cual se fricciona enérgicamente la superficie de la semilla eliminando de esta manera todo residuo de pulpa Desinfección y protección Una vez que la semilla se encuentre bien pulida y lavada se debe preparar una solución de vin latte al 0.5% en la cual se sumerge la semilla de 30 a 45 minutos agitándose periódicamente para evitar que el producto químico se localice al fondo del recipiente El oreado Se realiza a fin de eliminar el agua libre de la superficie de la semilla Se efectúa a la sombra sobre mallas o papel periódico Es recomendable en horas de la mañana o de la tarde Nunca se debe exponer la semilla directamente al sol para evitar su desecación El tamizado Se efectúa con tamices de acuerdo al tamaño de la semilla a utilizar Se considera tres tamaños Pequeña, mediana y grande Las semillas pequeñas germinan más rápidamente que las otras mientras que las grandes son más tardías Esta actividad permite una mejor planificación de la obtención de semillas germinadas no sólo en el tiempo sino en la cantidad y calidad Una vez seleccionadas las semillas Se realiza la germinación por el método del embolsado Cuyo fundamento se basa en que la semilla absorba la mayor cantidad de agua y mantenga esta humedad a través de la creación de una cámara húmeda en bolsas de polietileno de 2 milímetros de espesor Para este método se requiere personal especializado e infraestructura adecuada Este es un método práctico cuando se manejan grandes volúmenes de semilla Cuando los volúmenes de semillas son bajos se pueden utilizar sacos de 50 kilogramos donde se colocan las semillas en capas usando como sustrato acerrim Los sacos más adecuados son los de polietileno grueso como el de la urea que no permiten la pérdida de agua por evaporación debiéndose amarrar herméticamente una vez llenas La germinación se inicia a partir de los 25 días Sin embargo, se debe abrir los sacos entre los 50 a 60 días para proceder al trasplante o repique antes de la apertura de la primera hoja Producida la germinación es necesario clasificar por tamaño de radícula y pluma a las semillas seleccionándose aquellas que tengan más de 2 centímetros de pluma que se observe la segunda hoja embrional siendo el tamaño máximo de 5 centímetros o al máximo desarrollo de la tercera hoja embrional antes de la aparición y apertura de la primera hoja verdadera Se descartan las que presentan daños mecánicos o picaduras Seguidamente, se protege a las plántulas con una mezcla de pesticidas compuesta por Venomil al 5 por mil Vitavax 3 por mil Actelic 3 por mil más un adherente al 0.5 por mil en baños de inmersión por 20 minutos Concluido este periodo se procede al oreado hasta eliminar la película de agua sobre la superficie A continuación se realiza el conteo para el embolsado colocándose un máximo de 500 semillas por bolsa Para facilitar el transporte a sitios alejados y proteger la semilla se recomienda aplicar 100 gramos de acerrín seco tamizado con malla de 2 milímetros el cual ha sido desinfectado con formol al 0.5 por mil añadiendo sebin al 1 por mil Finalmente, se recomienda el embalaje en cajas de cartón con un máximo de 6 bolsas para su traslado Amigo agricultor Recuerda La longevidad de una plantación de palmito depende de la calidad de material a propagar o semilla La calidad genética y agronómica de la semilla son determinantes en los rendimientos y rentabilidad en el cultivo El talento, la calidad genética y agronómica de la creación de la cuota